Eh, bueno. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la guía de ZulRap a ranking. Primero que nada, quiero decirles que, o sea, yo no soy ningún John Cuber. O sea, simplemente estoy aquí porque... Porque me lo pidieron. Entonces estoy haciendo un favor. Bueno, para que estén claros. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que... Fero, mamalo. Naxu, él es mi perro. No, bueno, ahora sí. Ok. Primero que nada, yo les recomiendo, si van a venir por primera vez, venir con su rango de 88 o más. O sea, yo estoy viniendo a 79, porque... Para que vean simplemente que es simple. Pero en realidad, ZulRap es simple. Ok. Esto que tenemos aquí, al lado, esto es... Eh, la guía. O sea, es recomendable aprender con esta guía. O sea, esto está en Google. Este... Todo lo que pasamos por aquí, eh... Obviamente, no nos orientamos con esta guía. Aquí están todas las fases. Ok. Les voy a explicar brevemente lo que es esto. Eh, la fase 1, la primera fase de ZulRap, eh... Empieza por range, o sea, por rango. Pero este rango, él no ataca. O sea, simplemente lo que hace es lanzar nubecita. En todos lados. Eh... Aquí tenemos este rojito que vemos aquí. Esta es la 1 y la 2. Eh... Este rango que ven aquí, esta es la rotación 3. Y este... Este magic que ven aquí, esta es la rotación 4. Le voy a explicar un poco sobre la rotación 4. Porque en realidad no sabemos que no va a salir porque eso es a la salida. Eh... Esto que vemos aquí, si le damos al mele que está aquí, es... Esto puede ser la rotación 1 y la rotación 2. Eh... Ok. Vamos a... Esta es la rotación. La rotación 1. Esta rotación empieza con un rango. El que yo les dije que, o sea, no... No hace nada. Simplemente bota nubecita por todo este alrededor. Todo esto que están aquí. Esta es la esquina que ven aquí, es donde tiene que estar parado. Eh... Luego viene el mele, luego el magi, y luego el rango al norte. Cuando salga el rango al norte, ahí sabemos que es rotación 1. Pero primero, o sea, yo les digo es que se aprendan... ¿Dónde tienen que estar parados? O sea, en estas equis que ven aquí. ¿Dónde tienen que estar parados? Eh... Se me cayó el inter. Ah... Ok. Este... Se me había caído el inter, por eso fue que hice la pausa. Ok. Este... Como le sigue explicando. Estas equis que están aquí, es donde tienen que estar parados. Pues yo les recomiendo... Que aprendan primero donde tienen que estar parados para ustedes... Eh... Para que se les haga más fácil. Bueno, porque si se ponen a aprender que es lo que va a salir luego, o sea... Que fase va a salir luego, o sea, va a ser un poco complicado. Entonces es mejor... Este... Aprenderse donde tienen que estar parados y ya. Ok. Empecemos. Y ahorita van a ver todo más claro. Ok. Ok. Empecemos. Encontramos. Encontramos. Nos tomamos una posición de rango. Corriendo aquí, o como quieran. El rango. Activamos este ojito, si lo tenemos. Y lo empezamos a atacar. Como les dije. Este rango que ven aquí. O sea, este amarillito. Este es este rango que está aquí. O sea, él no va a atacar. El primerito, él no ataca. Simplemente botando un besito por todo. Ahora esperamos que rotación nos va a salir. Ahora ponemos magia porque nos salió la rotación 4. Que es esta que está aquí. Le damos click. Y empezamos. Yo ataco a veces a los minions porque ellos no me quitan daño. Porque si te pones protección magia y ellos no te hacen casi daño a veces cuando los detectan. Ahora corremos. Ponemos rotación. Perdón. El. El rango. La protección. Y vamos por aquí. Sale al norte. Ahora botar la nubecita. Y saldrá el magia. Especial. Un poco largo. El rango. Ahora saldrá. El mele. Que es este que está aquí. Vamos por aquí. Que es este que está aquí. Este mele. Ahora saldrá el rango aquí. Estamos preparados para ponernos esta protección de rango. Ojito. Y aparecerá aquí el rango. Este rango que ven aquí. Este rango que ven aquí. Es este. Ahora saldrá el rango al norte. Pero este rango. El no ataca. Esperamos. Y nos pasó. Pongo protección. Yo ataco a los minions. Recuerden. Para que no me quiten. Y lo ataca. Ahora saldrá el magia aquí. Este magia. Este magia. Este. Lo ataca. El magico. A veces ataca con. 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 Con range. Con protección de rango. Vamos por aquí. Disculpen. Vamos por aquí. Luego saldrá el magia aquí. Un poquito. Y le damos. Luego de este. Viene el jaff. Viene el jaff. Cuando venga el jaff. Simplemente nos ponemos magia. Esperamos que lance. Y nos cambiamos de player. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nos vamos. Esperan 10 lanzamientos. Pero no. Hice 8. Nada más. Vamos por aquí. Este. Aquí termina la fase. Este es la magia. Este lo es necesario. Porque este. No lo hace. Simplemente me puse el magia. Y aquí. Al salir este aquí en el medio. Termina la fase. Se reinicia todo. Y aquí. Este. Si. Si te lanza. Porque ya pasa. Ya. De rotación. Entonces. Si te tienes que poner. La. La. La protección. De rango. En este caso. Ahora viene el melee. Ya sabemos. Que puede ser. La uno. La dos. Esperamos. Que lance. Primeramente. Y nos cambiamos. Parcialmente. Hay que estar. De movimiento. Este. Aquí. Recuerda. Que puede salir. Al norte. O al sur. Esperamos. Y salió. Al norte. Y le damos clic. A la primera. Por eso. Y ya. Eso es. Ok. Bueno. Bueno. Esto fue. Todo por hoy. Bueno. Por siempre. Ojalá. Ojalá. Les guste. Aprendan. Un poco. Ya saben. Más o menos. Cómo. Más o menos. Manejar. Lo que es. Urno. Bueno. Chao. Cero mamá. Brrr. Un poco. No.